Un nacional haitiano resultó herido de un tiro en el costado derecho en medio de un intento de atraco ocurrido la mañana de este martes en el callejón Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de un hombre solo identificado como Franklin, residente en esa localidad, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl. El patrón llamó a mí a trabajar, después yo fui a trabajar, pero que tiene un muchacho que tiene una copeta a pie, no está montado, después dije, oye, dame celular, y te dije, toma, agárala y coma, pero él no quiere agarrar. Él me dijo, tirá el suelo, pero él tiene una copeta, un 38, yo tengo un celular ahí nomás, Pero ahí lo viste, yo tengo un cuchillo, traemos tiros ahí mismo. ¿Y era para atracar esto? Sí, atracar. ¿A dónde pasó eso? Ella le va a ir al castillo. ¿A qué hora? A las seis. ¿De la mañana hoy? Sí. ¿Para quitarte el celular? No, pero no es mi precio, yo tengo una mesa aquí. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.